Hola a todos. En este tutorial, les mostraré cómo crear un impresionante estampado marmoleado en papel utilizando espuma de afeitar. Primero, cubrimos toda la bandeja con espuma de afeitar y la distribuimos uniformemente. ¡Suscríbete al canal! Luego, agregamos gotas de pintura acrílica de diferentes colores sobre la espuma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un palito de broqueta, creamos formas como rayas, ondas y círculos en la pintura, para obtener patrones abstractos. ¡Suscríbete al canal! Después, colocamos cuidadosamente nuestra cartulina blanca sobre la mezcla, asegurándonos de que esté en contacto con toda la espuma. esperamos unos segundos y levantamos la cartulina. Con una regla, retiramos el exceso de espuma y listo. Tenemos un hermoso estampado marmoleado. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este proyecto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido creativo como este. ¡Nos vemos en el próximo video!